Pues yo me ajusto al protocolo de salud, pero es muy buena la pregunta, porque si hace falta entonces yo me hago la prueba del coronavirus, hago lo que me indiquen los médicos, los responsables, tomamos la decisión de dejar este asunto de salud pública en manos de técnicos, de médicos, de científicos, porque si se deja en manos de políticos y de politiqueros, que es lo peor, entonces se altera todo. Esa es otra epidemia que tiene que ver con los intereses creados, con quienes no nos ven con buenos ojos y aprovechan todo para echarnos la culpa.